En menos de 24 horas se registraron dos accidentes de tránsito que dejaron como saldo un muerto y al menos ocho heridos, esto en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. El fallecido era un ex concejal del cantón La Concordia. Veamos. Dos graves accidentes de tránsito que dejaron como saldo una persona fallecida y al menos ocho heridos se registraron en menos de 24 horas en la provincia Sáchila. Lo que se recomienda es que se maneje siempre con una velocidad prudente, se respeta las señales de tránsito y se piense primero en la persona. En cada hogar espera una familia porque llegan a casa. En el kilómetro 23 de la vía Santo Domingo de la Concordia, producto de choque entre un camión y un automóvil, perdió la vida Eduardo M., reconocido médico y ex concejal del cantón La Concordia. Según los indicios y las primeras investigaciones, tendríamos una invasión de carril por parte del camión, más sin embargo, en el transcurso de las investigaciones se terminará la realidad de los hechos. Yo bajaba de Santo Domingo y el camión iba invadiendo el tercer carril. Me tocó hacer más a la derecha mi carril para que el camión no me pueda chocar. El médico y su esposa se desplazaban en el automóvil. Él murió de manera instantánea, mientras que ella resultó herida, al igual que un ocupante del camión. No tenemos la certeza si la persona lesionada es conductor o no. En el kilómetro 33 de la vía Aquevedo, en cambio, un bus de transporte interprovincial se volcó a un costado de la carretera. El carro se abrió mucho de este costado en sentido contrario y el volumen se lo llevó, se giró lentamente. El micro cubría la ruta Santo Domingo-Guayaquil. Al menos seis personas resultaron heridas por el percance. Con felicidad porque no ha habido ningún huerto. Informó Gisela Moreira Lor.